Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la más reciente eliminada del desafío 20 años, Dixon, estuvo en Día a Día, conversando y revelando detalles del desafío 20 años. La ex-participante del equipo Beta opinó acerca de la prueba de sentencia y servicios en donde resultó vencedor el equipo Beta. También se habló de la relación de Natalia con Kevin, ya que ellos comentan que Kevin tenía pareja, que él no debió meterse con Natalia en estas condiciones. Sobre todo que Alejo le dijo la verdad a Natalia cuando le comentó que se iba a encartar con Kevin, ya que ella es una mujer de ciudad y él es rural de pueblo. Sobre todo se habló de que Natalia va en carrito, pero así sacó a Dixon en el desafío a muerte y reveló que la ve en la final. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.